La ultima vez que estuvimos aca fue una locura Como esta el rojo? Disperso Fuuu que horror, soy un desastre Buena nano, un gusto conocerte compadre Como esta Rapa Nui? Sigue en el mismo lugar Que estilo Toqui Buena bro Como esta ahi? Bien compadre Que estilo Estan bautizando Rapa Nui Eso, el bautizo Esa Que estilo Ayer los niños no entendian nada Vamos por aca mas que nada para calentar el cuerpo Tranqui en la entrada Porque hay una curva media cerrada Pero vamos jugando ROJO RACING Y tiene como... Te hace blab ¿Hoy andado de noche? Sí, hace tiempo con Cross Mountain y en Talagante varias veces. ¡Eso, Toki! ¡Kilómetro lanzado! ¡Pum! ¡Andate bajito, bajito, bajito! ¡Regula, regula! ¡Mini Pamp Track! ¡Esto! El premado brusco, ¿cachai? Y ahí es donde te puedes ir perfectamente contra esa roca. Entonces, lo que hiciste fue mantenerte el peso centrado, lo cual te permite direccionar. A pesar de ir en una super pendiente, puedes cambiar las direcciones. ¿Cachai? ¡Bueno, nano! ¡Para el lado! ¡Fuck! ¡Cacha! ¡Bacal! No, nunca. Si nunca había estado acá con bici. Está muy bueno, güey. ¡Otro, otro! ¡Bueno! No es como para ir tan fuerte, pero... para conectar ahí abajo. ¡Está bueno! No, no tengo que filmarlo. No, tengo que filmarlo. Y ahí te venía Stepbound, ¿cachai? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Shlap! Para la de Hachera es más complicado porque es muy chico el espacio, pero... No, pero entra bien, entra super bien. Esos dos están menos cortos Pero rico Dale Toki Eso, regúlate, regula, bien, eso, primero conoce la zona, conoce la zona, bien Me torcí Regula la velocidad, regula, 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 regula Eso, regula, suave, suave Eso, Nano, bien Es preciso, si Y aparte que si te llegas a pasar un poco te condiciona ese, ¿cachai? Por eso es que esta zona es como un bicicross El que logra entender esta zona perfecta y la conecta y la agua te saca una técnica buenísima ¿El World Raid es firme? Si Esta bueno, llegue apenas Llega regulando la velocidad para salir acelerando, no llegar acelerado y para salir lento Que estilo Esta muy buena esta, Nano Dale nomas Esta bien hecha Vamos a ver Ahí la bici abajo Vamos Nano Vamos 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 Uuuh! Jaja! Jaja! bueno bueno euforia pinchazo y espontaneo esa es como la guinda de la torta estaba en chillán subiendo la fus y se empieza a pinchar la snap arriba de la camioneta ¿ustedes entienden esa huella entre las ruedas? si yo ya no ando sin tubulares yo ahora ando más encima con el le puse el mus ah bueno de aquí para abajo es un DH muy entretenido no te vuelvas loco nano voy copiando esos movimientos entrando aquí hay unos peraltes que se parecen a los anteriores es mejor que el agua te saque full al interior y te caigas dentro del radio del giro nano estaba afuera y bota la bicicleta siente que te pasa el peso hacia el brazo interior traspasa el peso la cabeza va mirando al exterior del giro la cabeza no se inclina hacia dentro del peralte va disociada que bueno casi te agarra una rueda trasera no me puse las antiparras no me puse las antiparras no me puse 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 we we ¡Oh, qué rico! Con el Longy. ¿Qué querías hacer? Hablemos, obvio. Es el momento. Este día es muy importante. ¡Lo pudimos hacer! ¡Nos juntamos, hermano! Este día es como... ¡Bien! ¡Bien! Lo logramos finalmente. ¡Bien! ¡Bien! Maestro. Estoy viendo el video con el Toki. Toki y Nano tienen caras ahora. Ya se está plasmando la idea. Vamos a tomarnos un helado. ¿Sabes por qué necesito que amaremos esto? Ya se escuchó, ya sonó. Vamos allá acá. Allá en la isla. Su piso de ustedes está... Así todo el mundo está haciendo esto. En todos lados a dónde vamos. Yo ya estoy allá. Rojo también ya está allá. Sí, estamos listos. Se está hecho. Esta es la reunión con los chicos de Romanú y Rojo Racing. Tenemos que hablar de cosas muy serias. Tenemos que hablar de cosas muy serias. No.